Y como disminuye la inversión, que no es una buena noticia para una reactivación económica, es que queremos ir al Congreso con dos proyectos o dos bloques de proyectos. El de la inversión forzosa, que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato con costo financiero pequeño a las actividades de la producción como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura, que a la banca le conviene porque en este momento se está deteriorando su cartera y la crisis mundial hace un estornudo más fuerte, pues tendríamos una crisis bancaria, que es la primera demostración de una crisis siempre. Ya en el 98 lo vivimos, yo la trataría de manera diferente, pero una manera de mitigarla es que el ahorro del público que está quieto en los bancos o la cartera que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, la podamos mitigar a partir de llevar una parte de ese ahorro público a Bancóldex, a Banco Agrario o Finagro, al Fondo Nacional del Ahorro para traducirlo hacia los sectores de la producción industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda e incluso yo diría de turismo.